¿Donación o herencia? ¿Tienes un bien o varios bienes inmuebles y no sabes si donarlos o que tus posibles herederos accedan a ellos por vía de tu testamento? Quédate y te lo contamos porque tiene truco. La mayoría piensa que sólo va a atenderse a la carga fiscal, es decir, a los impuestos que va a pagar la persona que recibe el bien, ya sea el donatario o el posible heredero. Y es cierto que va a atenderse a la carga fiscal, pero no es lo único. Vamos a ver primero los impuestos. Efectivamente, el donatario o el posible heredero va a tributar más o menos dependiendo de tres factores. La comunidad autónoma en la que resida, el grado de parentesco que le une a la persona de la que recibe el bien y, por último, al valor del bien. Este criterio es muy importante porque no es lo mismo lo que puede valer un bien inmueble en el 2024 que lo que puede valer en el 2034. Por tanto, si preveo que el bien inmueble va a tener una revalorización, es lógico que quiera donarlo antes que dejarlo por vía de testamento. No obstante, en otros supuestos puede ocurrir que el heredero o el donatario en este caso, necesite un dinero del que aún no dispone para pagar los bienes inmuebles que va a recibir. Y en este caso, es lógico que prefiera aceptar los bienes por vía de herencia. No obstante, cada caso es diferente. Por ejemplo, en el caso de padres e hijos, cuando recibo un bien por vía de donación de un padre o de una madre, ¿de acuerdo? O por vía de herencia de un padre o de una madre, hay una bonificación mayor en la mayoría de comunidades autónomas. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, hay una bonificación del 99%. Ahora bien, vamos a ver qué ocurre en el caso de las sucesiones. ¿Qué ocurre en el caso de las sucesiones? Pues bien, si yo decido aceptar o dejar un bien por vía de herencia, puede ser lo más recomendable, dado que el posible heredero también puede recibir otro dinero, como por ejemplo unos seguros, para pagar el impuesto. Pero ya hemos señalado que dependiendo del grado de parentesco, puede ser mayor o menor el impuesto. En este caso, si decidimos optar por dejar los bienes inmuebles en herencia, ha de tenerse en cuenta que hemos de valorar todos los posibles supuestos y fallecimientos que pueden ocurrir. Pues dependiendo del orden en el que se produzcan los fallecimientos y la vinculación que tenga la persona con otros posibles herederos forzosos, es posible que la persona que se le quiere dejar el bien no lo reciba o no lo pueda recibir de manera completa. Es decir, que esto se vea reducido. Por tanto, ha de atenderse a cada caso. Quédate o sigue leyendo y te contamos algunos ejemplos. O bien, contacta con nosotros para un mejor asesoramiento. Nos vemos en el próximo vídeo.